El reporte correspondiente a la semana del 16 al 22 de abril emitido desde las direcciones regionales de educación muestra la cantidad de casos e instituciones que tuvieron que aplicar el protocolo por casos activos o sospechosos de COVID-19. El informe indica que durante esa semana la regional de Pérez Celedón es la segunda en el país con la mayor cantidad de casos sumando 52. Esta es superada por la zona norte con 73. Estas son las instituciones que reportaron casos. En el caso de la regional de Pérez Celedón, Centro de Educación Especial, Cindea San Francisco, Colegio Técnico Profesional Platanares, Escuela 12 de Marzo, Escuela Fátima, Escuela La Fortuna, Escuela Los Ángeles, La Unión, Escuela Melico Salazar, Escuela Pacuarito, Escuela Pedro Pérez Celedón, Escuela Quebradas Las Vueltas, Escuela Sagrada Familia, Escuela Juan Miramar, Escuela San Pedro, Escuela Tierra Prometida, Escuela Juan Valverde Mora, Liceo Canán, Liceo Nocturno de San Pedro, Liceo Rural Buenavista, Liceo Rural Santiago de San Pedro, Escuela San Pedrito, Unidad Pedagógica José Breideroff y la Escuela Villaligia. Pero también hay instituciones en otras partes del país. En el caso de la Dirección Regional Grande de Térraba, estamos hablando de Ujarrás, Colegio Santa Marta, El Socorro, Finca Guanacaste, Ida San Martín, Liceo Académico de Buenos Aires, San Rafael, Técnico Profesional de Osa, Dirección Regional Coto, Colegio Académico Jorge Bolio Jiménez, Escuela Concepción, Escuela 5051, Escuela El Ceibo, Escuela La Amapola, Liceo Sabanillas y Escuela Paso Canoas. Esa información varía de acuerdo con la tendencia a la pandemia cada semana. Por este seguimiento es que cada semana las instancias regionales pueden brindar el reporte de los centros educativos que han activado el protocolo por casos positivos y brindar la cantidad por cada institución. Esos datos que se han venido recabando han ido mostrando un alza en la cantidad reportada por semana porque coinciden con lo reportado en el nivel nacional por las instancias de salud. De acuerdo con Reinaldo Ruiz, director de Planificación Institucional del MEP, las cifras de gran cantidad de centros educativos con un solo caso les ha permitido identificar que los focos de contagio parecieran no encontrarse en los centros educativos.